. Bienvenido, Ministro. El participante que faltaba para completar el staff de Gran Cuñado. Bienvenido, Roberto. Buenas noches. Para los que no me conocen... Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto. He sido embajador en Bruselas. Y es un honor pertenecer con gran responsabilidad a este nuevo emprendimiento de Telefe. Gran Cuñado 3. Y de la misma forma, pienso tomar con total responsabilidad mi cargo de Ministro de Economía de los argentinos. Nada más. Quiero decir al final que a mí me llamaron. A mí me llamaron para que sea Ministro de Economía. No era que yo... ¡Ay, faltos ministros! No. 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 Si yo la llego a pegar... No quiero festejo alguno. Ahora eso sí. Si no la pego... Muti también. A mí me llamaron. A mí me llamaron. Estaba en Bruselas, yo no estaba acá. Embajador, hacete cargo. El fierro caliente lo agarro, si me queman me lo paso a esta y no lo entrego. Gracias. Me llamaron. Gracias, Roberto. Presentados... Presentados los dos.